¡Un fuerte aplauso por favor! Esta nueva propuesta de Hyundai viene recargada de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las versiones del Grand i10, desde la versión de entrada hasta la versión más equipada, vienen con una configuración de seguridad estándar. ¿De qué compone esta configuración de seguridad? Seis bolsas de aire, frontales, laterales, tipo cortina, frenos ABS, frenos EBD, viene con control electrónico de estabilidad. En fin, un paquete de seguridad para beneficio del consumidor boliviano que viene de la mano de CarMax. Al que no es eso, de la seguridad viene también con más tecnología, ¿no? Es correcto, es correcto. Hoy en día los vehículos de Hyundai se caracterizan por traer la última tecnología, pero en este caso, como ustedes están viendo, cargados de seguridad. Nos preocupa mucho de que el vehículo no solamente sea para transportarnos, para divertirnos, para viajar y demás, sino que quienes están conduciendo y quienes estén dentro del vehículo, tengan un pensamiento menos que es el tema de la seguridad, porque ese ya viene a cargo de Hyundai. ¿Cuántos colores y el precio? Bueno, todos nuestros vehículos vienen en color blanco, plata, gris, rojo, azul, todos los colores, tanto todas las versiones como sedán como hatchback y lo tenemos por lanzamiento desde $15,600 dólares. Los esperamos en todas las sucursales de CarMax a nivel nacional, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Sucre y Tarija. Y nuestros asesores están atentos para resolver sus ideas, pero sobre todo para apoyarlos en la mejor manera de adquirir su nuevo Hyundai Cero Kilómetros. Estamos a solo dos meses de cumplir 18 años desde que CarMax inició su cooperación en Santa Cruz. A lo largo de estos casi 18 años hemos llevado a Hyundai a los primeros lugares de preferencia y confianza del público boliviano. Hemos logrado alcanzar este sitial importante no solamente por tener productos de calidad, por haber tenido y adaptado nuestro vehículo al gusto de los bolivianos, sino principalmente por nuestra preocupación permanente por el servicio como venta. Hyundai es el fabricante más grande de Corea, uno de los cinco líderes mundiales y la marca coreana serenera en Bolivia. El Cochabamba es sin duda alguna la muestra más importante de nuestro país en esta décima participación en este evento social. Además, nos sentimos orgullosos de haber recibido nuevamente un reconocimiento este año de la Palmera Dorada como división del plan exterior. Reconocimiento que nos motiva a seguir esforzando o no por presentar al público boliviano una infraestructura de primer nivel según los estándares internacionales de Hyundai. CarMax es una empresa nacional, como ya se dijo, competente en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, El Alto, Tán y el Súper. Todo el resultado de un plan nacional de expansión, expansión no solamente con la red propia de salones de venta, de servicio técnico, de todas las capitales de tratamiento, sino con la incorporación permanente de más líneas y nuevas tecnologías. Esta noche quiero dar una finicia. CarMax se está preparando al futuro. Hace solo dos semanas y como podrán ver en pantalla, hemos iniciado la construcción de nuestro edificio central aquí en Santa Cruz. Esta nueva y tecnológica infraestructura de más de 10.000 metros cuadrados que albergará áreas comerciales, administrativas, técnicas y entrenamiento, será el centro para una mejor organización, mayor expansión e incorporación de nuevas tecnologías. Híbrida y el híbrida que ya han sido aprobadas por Club de Motors para nuestro país. CarMax y Hyundai seguirán creciendo y apostando por Bolivia. Nuestras nueve líneas y 45 versiones son disponibles. En 2024 agregaremos ocho nueve líneas y nuevas líneas de este automóvil para bolestas en el uso. Estaremos colocándolo oportunamente para que nos acompañen en cada uno de estos importantes herramientas. Gracias. 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 Gracias.